En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recorriendo A tu mierda no le puedo menos No lo puedo ocultar a mi puto corazón Que de la mierda de vida que llevo estoy harto yo Todo lo que hago en otros ojos está mal Y de antemano sé que no me tiene que importar Mis pupilas ya no me pueden aguantar Mirarme al espejo y reprocharme una vez más Esto es lo que hago cada vez que yo estoy mal Agarro mi cuaderno y mi pluma se deja guiar Por ese sendero de felicidad Mi alma pide paz cada pinche vez más Esa es la verdadera razón Demonios peleándose en mi interior A ver quién gana lo bueno de lo peor Y eso es lo mejor Que lo guerrero ya lo traen los dos Y eso es lo mejor Que lo guerrero ya lo traen los dos En mis pupilas no se puede esconder Mejor cierro la boca no te quiero yo escuchar No pongas mil pretextos la volviste tú a cagar No cuento la manera de las cosas yo hablar Quisiera yo sacarlo y no volver a recordar Pero es que la cagaste y la volviste tú a cagar Perdón que estás diciendo crees que fue mi a la culpa Pero tienes razón siempre que me reputa No puedo controlar de mi toda esa puta rabia Quisiera yo tirar a veces de plano la toalla Pero no puedo hacerlo porque hay gente que me extraña Quisiera hacerme fuerte pero no puedo con esto Se me ha juntado todo y quiero yo salir ileso El karma dijo stop le falta aquí el proceso Si vamos empezando mijo y este es el comienzo Le faltan intereses todo tiene aquí su precio Le faltan intereses todo tiene aquí su precio El tadal disminuiría es un tomate En mis cuchillas no se puede esconder En mis cuchillas no se puede esconder A tuarak cuenta no le puedo besar En mis cuchillas no se puede esconder En mis cuchillas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir